Pues si amigos, en este caso toca el proyecto en el canal Y que mejor de esto que ganando solo a trampas y a dispositivos En este caso, que mejor operador que Kazkan Que tiene un infinito de trampas como habilidad Y como dispositivos tiene esas granadas de impacto Esas granadas, vamos a ver si podemos capturar algún Pokémon el día de hoy Lo he hecho, este, por así decirlo, este reto lo he sacado del vídeo anterior Si quieres que tu reto salga para el próximo vídeo Déjamelo aquí abajo en los comentarios Y si hay reto que más apoyo tenga a uno de los que más apoyo tenga Lo subiré próximamente al canal Ya sabes que un like, una suscripción se agradece muchísimo Así que nada, territorio remoto Con Kazkan solo ganando a trampas y a dispositivos Vamos a ver que podemos hacer Y vamos a darle caña Venga va Vamos a ver que tal Lo he hecho, lo he hecho Mapa de territorio remoto, vale Mapa de territorio remoto En este caso, hay que poner las trampas Como en las mejores posiciones Y donde sepamos que van a entrar Porque no vamos a poder matar Entonces, como digo Realmente hay que ponerlas en un buen lugar Vale, en este caso vamos a poner una trampa aquí Vale, vamos a poner una trampa aquí Vamos a poner otra aquí Nice, perfecto Yo simplemente, con ayudar a mi equipo Quitándoles un poquito más de vida En este caso, a los del equipo contrario Yo estoy feliz Vale, hay que poner una trampa aquí Ya, instantáneo además Vale, perfecto Bien Y, eh ¿Dónde podría poner la última? Mira Voy a ponerla aquí, vale Voy a ponerla aquí Y voy a chapar la ventana, vale Sí, yo creo que sí Hace por el aire Vea va No podemos matar Solamente podemos matar Con las granas de impacto Por cierto No voy a conectar Porque solamente tengo dos Así que eso Vale, venga va A ser de caña Voy a beber un poquito de agua Aquí me muero Buena, esa Esa es Hay que parar de ser luz Vale, nice Va Hay que aguantar, chavales Y las granas de impacto Hay que asegurarlas, eh Porque si no Se van para el pozo Mira, tengo a mi Vale, están yendo por tiburón Buena Buena Voy a ir para atrás, chavales Buena Buena Vale Tiramos eso ahí No puedo matar, eh No puedo matar Ja, ja Ya va Yo simplemente espero Por lo menos Ayudar a mi equipo Me daría súper feliz Ahora mismo Si consigo Ayudar a mi equipo Apoyarme un poquito Comiéndose Los del otro equipo Una trampa Ok Vale, irá por billar No sé qué pensáis No puedo matar No puedo matar Porque si no El El challenge Se va Al traste Tú Vamos allá Por cierto Estamos en una partida rápida ¿Vale? Si se puede hacer algo Eso en una partida rápida Para no perder el tiempo Realmente Porque un ranked es Como mucho más complicado Ganar la partida Eh Nos va a costar mucho Y no vamos a matar Prácticamente a nadie ¿No? Yo no me lo creo Sinceramente No me lo creo La verdad Que este FK De hecho Creo que ha disparado El último Así que nice Vamos a aguantar Eso es Se ha comido la primera trampa De hecho Mataría a Laila Para que se comiese La trampa de Kazkar Bueno No pasa nada Si no hace falta No hace No hace No pasa absolutamente nada En este caso En ataque Me vas a decir Pablo En ataque ¿Qué vas a hacer? Pues en ataque Pues tendré que ir solamente A granadas Eh Fracks Por así decirlo ¿No? Vale En este caso Defensa Vamos a utilizar A A Kazkan Porque es el que tiene Pues esa bola de impacto Es el que tiene Pues esa gran utilidad ¿No? Y realmente podemos matar con ella Así que eso Vea va Yo como digo Solamente con Eh Poder Hacer que una persona En el otro equipo Ya se coma la trampa Y ganemos la partida Yo Estoy feliz Así que nice Vamos allá Vea va Vamos a ver que tal En este caso La bandería Vamos a poner una Piano 100% Otra Literas Otra literas Y otra trampa Lo más seguro Es que la ponga abajo En las escaleras De amarillas ¿No? Sinceramente Mira Una aquí 100% Eso Ya te lo digo yo Pero más abajo La verdad Correctamente Yo suelen ir Suelen ir Agachados ¿Sabes? Entonces es como Muy aquí Vale Perfecto Eso lo ponemos ahí Vale Vamos a ponerla En este caso Para la derecha Porque siempre suelen picar En torno a este lado ¿Sabes lo que te quiero decir? No creo que miren para acá ¿Sabes? Así que nada Vale Vamos a poner otra En la ventana En la ventana de literas Solo una otra En la ventana de literas Mira va Rápido Rápido Que no me da tiempo Tú Le pido poner las cestas Que son importantes Va Aquí también Nice ¿Ves? Aquí también Nice Hostia Y en la de piano No me da tiempo Chavales En la de piano No me da tiempo Tú Fuck Se me complica Se me complica Va 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 Que no me mate 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 Buena Va Se ha comido la trampa Se ha comido la trampa Se ha comido la trampa ¿Qué o no? Creo que sí Chavales Se debe activado Veremos a verlo Si me dan la asistencia No Creo que sí Sí Tuba Se la han comido Sí señor Se ha comido la primera trampa Vamos Vea va Ahora Hay que matar Con esas Con esas pokebolas Tú Vas a ver si capturamos Un Pikachu Tío Va Es nuestro Ya Hemos hecho lo que queríamos Otra 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 Se ha comido otra Chavales Vale El piano Se ha comido la de piano Hay un poco más tocado Chavales Se ha comido la trampa De piano Buah Sé que solo son unos profesionales Ya Exagerado Nice Eh Atrás Pokebola atento Se come la trampa De pokebola Chavales Va Confío De hecho me voy a quedar aquí Va Por favor Pasa la puerta Va Va Cométela 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 Entrega Entera Hasta el fondo Que no te Que no te quepa Vamos Vamos Sí Sí Vamos Se ha ido palitera Quiero Va Sí Viene Va Sí Sí No Clota por aquí Coño Sí No Va Grilo Por favor Dame una alegría Va Voy a tener que ir a buscar Deja de mi vida No te des la vuelta No Buena Oh Eso también se la ha comido Buena Escúchame Escúchame Se han comido la trampa Dos personas Chavales Sí Señor Sí Señor Vamos Ahí Sí Señor Qué buena Qué buena Tío El combo De la pokebola Y la trampa Y la trampa Yo creo que lo mata Ahí está En verdad Yo creo que sí Sí Porque te deja La granada de impacto Te deja 40 de vida Creo que es Creo Buah 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 Pues de momento Bastante En ese Reto Dado Y terminado En este caso Ya Para acabar Y para finiquitar Matar a una persona Con una granada Hago eso Vamos Buah En verdad Podríamos hacer la 13-14 Y hacerlo con capital Nah Vamos a hacerlo con finca 100% Ayudamos A nuestros chavales Y encima Encima tenemos granadas Va Me gusta el día Let's go Una cosa que me acabo de acordar Chavales Es que Nos podríamos haber cogido Una Zofía Que la habilidad Tiene muchísima utilidad Sabes Ay No he caído en eso Tío En la habilidad Tío Se puede en habilidad Bueno Claro no Se puede solo trampas Y todo eso Eso será Para un próximo reto Y demás Pero bueno Está bien Va Se matan Perfecto Me gusta Están saliendo las cosas Como queremos Sí señor Va Nos la jugamos Una granada Al Al conector Chavales Os imagino Va Me la voy a jugar Yo creo que sí Va Yo creo que sí Qué buena Me la voy a jugar Chavales Vosotros que pensáis Que cuela o que no cuela Dejadmelo en los comentarios Parad el vídeo Vamos por favor Que cueles Va 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 Sí 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 Pues nada Una granada Tomad por culo Va Entramos Vamos No sé por dónde entrar Vale Se me ha llegado Se me ha llegado Por favor Vale Se me ha llegado Vale Entretengo un poco Buena Un pavo a mi izquierda Chavales Vale A cuchillo Me dejáis Chavales A cuchillo aunque sea Que no puedo matar Por favor Cárgatelo Lo tengo un tiburón Creo Sí Dejadmelo a cuchillar Chavales Por favor Pobre Hoy 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 Sí Señor Sí Señor Nos ha dejado Chavales Buah Menos mal Lo quieras Lo gustan Lo quieras Impresionante Me encanta, like, suscripción Y nos vemos en el próximo Reto, si señor ha salido Como queríamos, vamos Nice, vamos ahí